El día de hoy va a ser un intensivo de mecánica y este vídeo le va a servir a cualquier persona que se haya comprado una bicicleta nueva y tenga que hacerle los primeros ajustes después de las primeras andadas intensas o a toda aquella persona que tenga una bicicleta hace un tiempo y le quiera hacer algunos detalles. Las ruedas Aro 29 son ruedas que requieren más cuidado por el simple hecho de que son más grandes. Este sonido No es lo mismo que este sonido. Todas las bicicletas se asientan en sus primeras salidas y con asentarse me refiero a ajustarse, acomodarse y en estricto rigor soltarse. Seamos bien sinceros. Esta rueda como escucharon se acomodó, soltó, pero ningún radio se soltó y la rueda sigue girando derecho. Así es que esto más que una centrada o un arreglo va a ser un reaprete de los radios de la rueda trasera. Algo de ciencia tiene. Vamos a tomar de referencia la pared del neumático acá y acá para ver que si alineamos eso, vemos los radios a este lado aún. Ahí están. Si hacemos lo mismo al otro lado, con ese pedacito de neumático que vemos allá, lo alineamos acá, lo único que vemos es piñón. Eso significa que los radios de este lado están más horizontales y los radios de este lado están más verticales. ¿Por qué nos interesa eso? Porque estos radios, ya que están más directos a la llanta, en plano vertical, cada vuelta que le demos va a afectar mucho más la tensión de la rueda. Esto no va a ser un tutorial de san... de sangrado. Esto no va a ser un tutorial de centrado, ya hemos visto eso en el canal. Nada muy emocionante tensar radio por radio, así es que... Timelapse. No me considero un experto para centrar ruedas, pero sí me considero un experto para inventar, pues, este pequeño pedacito de masking tape. Lo voy a poner acá para que me haga la vida más fácil. Voy a mirar desde acá arriba, donde está muy centrada la rueda y el neumático, para tener una referencia. Y esto lo vamos a poner acá. ¿Quién quiere un centrador casero cuando tiene un pedazo de masking tape? Los radios están mucho más tensos. Si no fuese perfeccionista la dejaría como está, pero... Esos 3 milímetros que se mueven ahí de lado a lado... Sé que se lo puedo sacar, se lo voy a sacar, déjenme sacárselo. ¡Suscríbete! ¿Suficiente para mí? Estoy seguro que si hubiese hecho esto con la X-Quart One en sus tiempos, mi llanta trasera no habría terminado como terminó. Pobre llanta trasera. Esperemos que a esta no le pase. Tenemos una lista larga. Tuve la mala suerte en el transporte de que algo tiró a cortar mi piola de cambio. La verdad no me preocupa mucho mientras esta parte esté sana. Así es que, para que no se vea horriblemente atorrante... Listo. Este es un niple, creo que lo mostré rápidamente en el otro video. Funciona muy bien como topes de piola. O funcionaban. Como les había comentado, el embrague de mi pata de cambio no está increíblemente firme. Aunque esto aún así es mucho mejor que SRAM. De hecho, ¿sabéis que lo siento? Déjame... dame un segundo. No está mal. Pero si soy bien pastel, lo tensaría un pelito. Está mucho más tenso que cualquier embrague SRAM que tenga más de un mes de uso. Sí. Si alguien se acuerda del porrazo del... ¡Halo! 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 Esto fue uno de los... Eh... Uy, que golpea la pata. Él parece que le caí encima a la multiherramienta. Gracias por defenderme. Creo... Creo que por sanidad mental no le voy a hacer nada, pero... Este tonto de aquí es... 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 Es de 2,5 milímetros. Sí, es así de fácil de regular. Hermoso. Le di un décimo de vuelta hacia dentro. Como para que digamos que hicimos algo. Ya que estamos en la transmisión... Me estoy fijando que este límite de la pata de cambio... Está perfecto en realidad. Y este límite de la pata de cambio... Este lo podríamos regular un poquito más. El cambio ya pasó. No necesito que tenga ese movimiento extra. Así es que... Busquemos cuál es el pernito. Es justo el que está ahí al frente. Claramente se ve el pernito que está haciendo de tope en la pata de cambio. Así es que vamos a regular este. Que parece que también es 2,5. Le voy a dar... Un octavo de vuelta. Un poquito más. Voy a revisar que pase bien el cambio. Y estarían regulados a la perfección los límites. Para que no se nos vaya la cadena hacia adentro. Ni la cadena hacia atrás. Hay un video completo sobre eso. Que a mucha gente le gustó. Así es que voy a dejar un link sobre eso acá. Cáchense. Esta cuestión me tenía loco cuando recién la entendí. ¿Escucharon eso? Ahora escuchen. ¿Con más velocidad? Es rarísimo. No entiendo. Se supone que tiene... Se me ocurre. Que tiene algún tipo de embrague que desactiva los rachets. Pero la verdad... No me impresiona. Esperemos que no sea más mantención y que funcione. Como algunos saben, mis frenos venían cambiados. Cambié los flexibles a la mala. Simplemente saqué el nipple con cuidado. Los cambié de lado y siguieron funcionando perfectos. Este tipo de frenos con respecto al sangrado me encantan porque son súper carne de perro. Pueden perder una gota de líquido y no les pasa nada. Hay otros frenos que si le entra la más mínima burbuja van a empezar a tener un comportamiento inconsistente. Y ya que salió bien una vez, ¿debería salir bien dos veces? Así es que por mañoso que soy, este flexible me gusta que dé la vuelta por el lado correcto, que es el lado contrario. Que haga esta misma vuelta que está haciendo el shifter. Así es que voy a probar, traspasarlo desde este lado del cableado interno hacia este lado del cableado interno. Y esta tapa, que está un poco deformada, voy a tratar de arreglarla con calor. Estos pedacitos de cámara los pusimos justo antes de ir a Lautaro, que fue donde fuimos a hacer descenso. Funcionaron tremendamente bien para que los cables no se metieran para adentro, pero ahora vamos a tratar de solucionar eso de manera más definitiva. Y esta es la pieza que viene un poquito deformada, probablemente porque alguien no la puso a la perfección en un comienzo. ¡La perfección! Y entonces lo que pasó fue que en vez de estar cuadradita como esta, está abierta en esta punta, esta punta y esta punta. Si me preguntan a mí, esto puede tener una solución muy simple, porque es un plástico súper duro, pero no hay plástico que pueda contra el fuego. Ah, mierda. Yo tampoco puedo contra el fuego. Ahora eso se parece más a esto. Calza tan perfecto en esa ranura que cualquier punta que tenga se empieza a enganchar y no deja que entre. Así es que sigamos quemándolo. Lo veo mucho mejor que antes. Ahora tenemos que lograr encontrar... Oh, esto no va a ser tan fácil. ¿Por qué hay una tapa tan grande y dejan tan poco espacio? Esto... Hacer lo que estoy haciendo en este minuto es arriesgar las cosas porque sí, pero... Quiero dejar mi bicicleta ordenada. La vuelta debería alcanzar a darla porque se está dando una vuelta ridícula, carriña. Me la juego. Me la vinta el tapalo. Hablé con el Matías de Cross Mountain sobre el tema de los frenos y le preguntaba cómo lo hacen cuando venden las bicicletas. Y me dice que o lo retiran en la tienda ya con el tema de los frenos corregidos, o le avisan a los chicos que tienen que llevar la bicicleta a que la armen en un mecánico para que si es que los frenos vienen dados vuelta, no tengan problema con hacerlo. Ya, estoy mintiendo. Esta pieza, este niple, no sale de acá. No soy un experto en frenos. Acá ya me estoy empezando a arriesgar. Este niple está apretado contra el flexible. A presión. No, no me va a dejar así. No. No voy a poder hacer lo que quería porque tendría que comprar una de estas piezas nuevas para cortar el freno, ponerlo y... No, demasiado... Hay que saber cuándo parar. No vale la pena arriesgar el freno y las andadas que se vienen por un detalle tan chico. Ahí te quedaste. Estos frenos tipo Shimano son la pata. No son tan... No muerden el disco tan fuerte como los Shimano en el comienzo, o sea que modulan más. Pero tienen la característica de que se funcionan... Tienen un espacio para no tener problemas de aire. Así es como pueden sonar los cables dentro del tubo si es que no los aprietas de alguna manera. Ahí sí. Sona hermoso. En vez de estos pedacitos de cámara voy a poner un poco de cinta doble contacto directamente en esta pieza. Para que agarre el cable y no lo deje ir nunca más. Un detallito, pero ese detallito hace que tu bicicleta no suene. Cuando tu bicicleta no suena sientes que estás andando arriba de un Ferrari. Oh, qué lindo quedó. Perfecto. Ahí ya no suena. Corte acá. Y este es otro acá. Muy bien. El dropper lo voy a meter para adentro todo lo que pueda. Porque el cable está súper largo y el freno lo justo y necesario. Y mientras atajo todo esto con mi mano por el otro lado, voy a poner este acá. Esto no está fácil. Que entre el hilo bien porque este hilo debe ser ultra delicado. Muy bien. Para seguir silenciando la bicicleta veo que este no está tomando con el cuadro en ningún minuto. Este está dando jugo por acá adelante así que no me interesa mucho. Estos dos podrían estar unidos acá. Y un precinto reciclado. Es todo lo que necesitamos. Eso puede ser todo. Eh, igual es grande el precinto. No, está súper atarrante. Winshite Lante mostrando la Winshite. Ya, eso es todo. Con esto no fue mal. Sonido. Sonido cable no fue bien. Sonido cadena. No, esto no lo hemos hecho. Pensaba. Esto no prende. Esto puede funcionar bonito. Voy a ser el primero en contarles que si bien me gusta que traiga esta protección, no estoy de acuerdo con que sea de plástico. Así es que voy a intentar algo distinto. Y además lo encontraba medio corto, así es que lo extendí con cámaras y cinta a doble contacto. Una cuestión muy horrorosa. Vamos a intentar algo nuevo acá. ¿De dónde te agarro? Acá está la cabeza de la W. Por este lado puedo reciclar la mitad del precinto. Y fuera con todo el sistema. Ya, no es tan plástico como pensé, pero sí. Suena. ¡Shit! Esto... ¡Oh, no, no! Esto hace de guía para el cable. Acá. Va ahí dentro. No nos vamos a poder deshacer del del todo. Vamos a aprovechar de limpiar un poco acá. Tenemos que tomar una decisión sobre qué es lo que vamos a hacer. Protectora o no protectora. ¿Por qué no eres de goma? Habría sido tan lindo que hubiese sido de goma y con una superficie rugosa o algo. Pongámosle a esto un algo. A ver. Lo encuentro corto, bueno. Lo encuentro corto de verdad. El loco llega hasta acá. Y acá la cadena todavía puede... Lo intenté, créanme. Pero no vamos a tener que usar precintos nuevos. Ahí. Aquí. Debería sacar la rueda, bueno. No me da flojera. Está bonito el protector en verdad, pero... El material, el material es el que me... Y te fuiste para atrás. Y acá. Y te fuiste para atrás. ¡Uuuh! Este no lo dejé más apretado. Ya. No quiero que suene. Tomemos una prueba de audio. De... Eso. Este nuevo tren lo compré para ponérselo a la rueda en sus tiempos. Desde entonces que no lo ocupaba. Aquí. Con cinta doble contacto normal. Porque esto es una prueba de concepto. Si es que funciona bien. Le pondría feliz... Cinta doble contacto de buena calidad. O sea, de mejor calidad. Estas cuestiones son brutales. Veamos que aguante. Paciencia. La madre de todas las ciencias. ¡Uuh! ¿Qué les puedo contar? Me han preguntado mucho qué pasó con la X-Quart One. Y no ha pasado nada con la X-Quart One. Esa... Esa bicicleta me la regaló el Mati y el Diego. El término regalar es algo que se malinterpreta un montón. Porque finalmente llevamos con el Mati y el Diego trabajando cuatro años juntos. La primera Snap, como algunos saben, hace muchos años. Se mencionó en algún video que yo me la compré con descuento. Y no fue un gran descuento. Pero fue lo mejor que pudo hacer el Mati en ese minuto. Cuando empezamos. Y yo se lo agradecí un montón. Porque por algo empezamos. Ha pasado el tiempo. Han ido bien las cosas. Ellos han hecho las cosas bien. Yo he seguido haciendo mi pega lo mejor que he podido. Y consecuencia de todo ese tiempo de trabajar juntos. De ellos tratar de preocuparse por sus clientes. De yo tratar de subir buen contenido a YouTube. Y tratar de enseñarle algo a alguien más. Compartir ideas y cosas. En mi opinión cuando compartís conocimiento. Y tratáis de ayudar a la gente sin pedir nada a cambio. Hay energía en este mundo que de una u otra manera se devuelven. Y se han devuelto de una u otra manera. Yo nunca busqué tener bicicletas gratuitas. Que me entreguen bicicletas de esa manera. Ha sido una locura. ¿En qué estábamos? La X-Juart One fue regalo de Matías y Diego. Y esta bicicleta con otra que ustedes todavía no han visto. Fue intermediación de Matías y Diego para que Polygon me la enviara. Polygon directamente desde Indonesia. ¿Para qué la vamos a poner este tabaco? Y yo lo pondría porque así. Esto es prueba de concepto. No te calientes la cabeza. Simplemente habla. A todo aquel que quiera juzgarme porque la gente de repente me regala cosas. Los motivo a que se pongan a trabajar cuatro años en una plataforma en la que ustedes quieran y que le metan su tiempo y su esfuerzo. Debo decirles que en un comienzo YouTube me pagaba tres dólares mensuales. Después de unos meses seis dólares mensuales. Después de unos meses doce dólares mensuales. Y así va la cosa. No es fácil. Pero es, en mi opinión, algo que vale la pena y te deja mucho más que una bicicleta gratis. Cachate cómo está quedando esta... Mira, mira, mira. Lo estoy como poniendo un poco a la rápida pero creo que esto va a quedar brutal. Y si funciona con esta, funciona con cualquier bicicleta. Y eso es lo lindo. El otro día un amigo me decía, compadre. Vaya a andar unas bicicletas que no debería estar andando a las velocidades que andáis. Y por qué así esa weá si se te puede partir en dos la bici y te vaya a matar. Y digo, ucha, igual le tengo cierta fe a las bicis. Las siento cuando son blandas, las siento cuando son más rígidas. Y de alguna manera hay que descubrir si es que la bicicleta es buena o no. Si es que a alguien le puede servir esa información. Creo que el riesgo vale la pena. Esto está profesional. Me habría encantado ponerlo sin esto pero no tenía como agarrar el cable. Y la prueba de rigor. Díganme ustedes, yo creo que ahora no va a sonar nada. ¿Dónde está nuestro checklist? Flexible frenos. Esto fallamos. ¿Bici nueva? No entiendo por qué anoté eso ahí. El ajuste de la dirección lo hice el otro día. Reprite la suspensión. Un día vamos a hacer un video desarmando el cuadro para que vean cómo se desarma un cuadro. Esto lo vamos a ver más adelante. Limpieza suspensión lo tengo que hacer. Ah, no, pues ahí está. Sonido cadena. Muy bien. Uy, prestaba a pesa en puro sticker, hermano. Gracias, André. Me tiene muy bien abastecido para regalarles diversas a los chicos. Como les comentaba, esta bicicleta venía con algún tipo de laca o algo. Esto se siente limpio. Acá abajo hay como una... Algún tipo de cera. Y yo creo que es para los viajes en container. Para la sal del mar. Y esto no se desperdicia jamás. Jota. Muy bien. No es que sea narciso. Es que... ¿Para qué lo voy a votar si... Hay stickers pegados por todas partes. Cáchate ahí atrás del basurero. Esto lo vamos a votar al toque. Así es que voy a limpiar ahí. Algunos pensarán que me estoy desviando un poco del tema del video. Pero los stickers hacen que tu bicicleta ande más rápido. Así es que... Por segunda vez... ¿Lo quieren ver? Hay que buscar alguna referencia de la bicicleta. A donde el sticker calce. Para que se vea como que es parte del diseño. Eso está perfecto para mí. Y no me caliento mal la cabeza en verdad. Ahora sí no se va a despegar. Voy a hacer de la limpieza habitual a las barras de toda pieza que entre dentro de otra. Llámese... Las dos barras de la horquilla. La barra del shock. Shock. Y la barra del dropper. Así es que un poco del tol en esta toalla. Que no está muy limpia pero... Vamos a repasar esto porque... No está muy bonita la situación acá. Y esto es lo que nos va a ayudar a que tengamos que hacer menos mantención entre periodos. Las barras de la horquilla. Sacar la suciedad. Esto lo hemos visto 20.000 veces en el canal porque es un tip que repito y repito. Y algo que tengo que decirles ahora mismo es que... Esta no es la capa de acá. Este es Silicon Shine. Y sale específico que es para barras de la horquilla, barras del shock y este tipo de uso. Por favor no vayan al home center y compren silicona para autos porque no es lo mismo que esto. Esto lo venden en Cross Mountain. No sé dónde más lo venden pero... Es el producto correcto y no es costoso. Creo que vale alrededor de 10.000 pesos. Que serían como... 15 dólares. 15 dólares más un poco de alcohol y que tus suspensiones queden trabajando como trabajan después de esto. Ya, esto no es un reclame para Silicon Shine. Es simplemente el agua que ocupo. Hace calor. No puedo creer que estoy diciendo eso en Temuco por primera vez. Esta botella alcohol me ha durado tanto como me ha durado el Silicon Shine. Se limpia. Se limpia. Y esta barra. Después de eso, un poco de esto. Esto huele a cherry pop. Pero te apuesto que es igual de tóxico que la otra cosa. Así es que... La próxima vez no voy a echar esta agua acá adentro. Me voy a ir de acá por un rato. ¿En qué nos quedamos? Ah. Esto me lo regaló uno de mis patrones. Son lo máximo. Y este blanco voy a intentar de que quede para uso exclusivo del... Es una buena idea. Todos mis paños terminan... Todos mis paños terminan así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A dónde está la lista? Detalles, frenos. ¿Esto no lo íbamos a hacer hoy día? Sí. Soy... Represento a las personas con déficit atencional. Este era el problema. Y algo que se me ocurra para que esto quede fijo. Vamos a intentarlo más sano. Y vamos a ver si funciona. Un poquito de Loctite del azul. Gracias William Wallace. Este no tenía problema, pero... Ya que sabemos que puede ocurrir... Vamos a tirarle un poquito más de Loctite al hilo que está allá adentro. Cortamos la puntita. Muy poco. Muy bien. Una gotita... Casi, casi... Esta es mi mano izquierda. Oh, mi mano izquierda es realmente tonta. Ahí veo una gotita. Y lo vamos a meter por adentro de vuelta y le vamos a hacer exactamente lo mismo al otro. Y esperemos que funcione más consistente. Espero que esto solucione el problema porque... Espero que esto solucione el problema porque... Si me preguntan a mí es de una ridiculez. El freno funciona bien. Es simplemente la regulación la que... Gotita... Y de vuelta a tu posición. Cáchare como que... En el caso de que el Loctite funcionara hay que dejarlo en posición y dejarlo estar porque Si no... Por ahí llora. Está realmente incómoda para probarte. Se siente bien. Mientras tuve estos pedales... En la TRIZZ perdí... Perdí este pin. Así es que lo vamos a reemplazar. Nada, nada, nada complejo. Si es que encuentro los pines. Quizás que Polygon ni siquiera se entere. Permiso. Muy bien. Es más corto. Ah no, estas se meten hasta... Hasta abajo. Loctite, de nuevo. Ahora sí. Y te fuiste para adentro. Hasta por ahí. Muy bien. Esperemos que se aprete. No voy a ocuparlo de sileto hoy día porque ya es tarde. Así es que... ¿Cómo vamos con esto? Sticker. Está listo. Pedales. Esto... ¿Por qué anote esto? Esto es un spoiler. Esto... Esto no es... Ahora sí. Flexibles los frenos. Fallamos. Este... Quizás... Quizás le pongo un token. Al... Al amortiguador trasero. Pero no lo voy a hacer aún porque tengo que regular mejor el sac. La bicicleta es progresiva y me ha acomodado un montón. Aguanta unos golpes brutales. Pero... Soy una persona que de repente le cae... ¿Dónde está la tapa? De repente le cae duro encima estas cosas. Y si bien aguanta un montón... Aguanta mucho más que la Snap. Y sobre la X-Squared One... La X-Squared One también era progresiva pero no era tan progresiva. Pero recorría dos centímetros más. Esta N9 recorre 16 y la Polygon recorría 18. Una bicicleta no tan progresiva con más recorrido podría ser equivalentemente igual de fácilmente... ¿Qué estoy hablando? Podría ser prácticamente igual de difícil de fondear que una bicicleta con menos recorrido que sea más progresiva. En eso estamos ahora. No es tan fondera como la Snap. La Snap era bastante lineal. Pero aún así estoy barajando la idea de meterle un token pequeño. O si vamos a hacer las cosas mal, hagámoslas como la mierda y metámosle el token más grande que le podamos poner. Ese token lo vamos a imprimir con esa impresora. Volviendo al tema... Creo que estamos... Este era el cuadro. Los tubulares creo que no los voy a hacer hoy día. Limpieza la transmisión tampoco. El detalle de los frenos... El detalle de los frenos ya está hecho. Los flexibles de los frenos fallamos, pero ya me quiero olvidar de esto. El token de la suspensión ya se los acabo de comentar. Y creo que estamos listos por hoy día. Muchas gracias Baxta. Algún día vamos a hacer un video sobre ti. ¡Qué bruta! ¡Horrín, horrín! ¡Horrín, horrín! Llegamos al punto en que nuestra bicicleta ahora está... Suave como la seda. Nuestra transmisión está bien regulada. Debería zapatear mucho menos porque pusimos un tope para la cadena. Y regulamos un poquito la pata de cambio. Nuestra rueda trasera no va a explotar porque ya le apretamos todos los radios. Los pines de nuestros pedales están todos nuevamente en su lugar. Los frenos no deberían desvanecerse a menos que el Loctite no funcione. Está por verse. La bicicleta está limpia. Los stickers están más rápidos que nunca. Y dejé arriba de la mesa todo lo que ocupamos para hacer esto realidad. Ocupamos desde nuestro confiable centrador de ruedas hasta... Esta no la ocupamos ahí. Hasta el tirarradios, el neopren, la tijera, un cuchillito, silicon shine con el alcohol de farmacia, unos pedacitos de cámaras. Ah no, finalmente ocupamos cinta doble contacto. Una llave Allen de 3 milímetros me parece que es esta. Si esta es 2,5, este debe ser de 3. Esta no la ocupamos, la acabamos de sacar. Bully. Una llave de 8 milímetros para lo que no logramos hacer con los frenos. Un encendedor. La cortante. Cinta aislante o cinta eléctrica. Una pinza para despegar ese material. Un poco de loctite. Un paño más sucio. Un paño más limpio. Un trípode. Un lápiz para tachar todo, lo cual se sentía muy bien. Así es que... Así es que creo que eso es todo por el video de hoy. Si es que te gustó este video sobre la mantención express que le hicimos a esta bicicleta de día, dale un like. Si tienes algún amigo que se haya comprado su bicicleta hace poco y se le esté soltando completa porque se ajustó. O algún otro amigo que tenga su bicicleta ya con uso desarmándose los completos. Compártelo este video para que pueda ver algunos tips de cómo puede mejorar algunas cosas. Y suscríbete al canal para seguir viendo el video de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Qué locuro andar! ¡Qué locuro andar!